El primer compromiso de la jornada 8 será protagonizado por monarcas y jaguares en el estadio Morelos a las 19.30 horas del viernes. Los michoacanos, ahora bajo el mando de Roberto Hernández, buscarán revertir una mala racha que los ubica en el fondo de la clasificación, sin poder ganar en lo que va del torneo. Por su lado, los chapanecos vienen de vencer por la mínima a los tigres, metiéndose a zona de calificación. Es por eso que buscarán mantener su lugar y aprovechar el aporte goleador de Avilés Hurtado, el mejor anotador del momento.